Ven, vamos a convertir Este apartamento de solteros en un hogar Ven, vamos a compartirlo Será el comienzo de nuestra felicidad Si es que no encuentro razón de vivir como vivo Si pudiera estar contigo toda la eternidad No tengas miedo, vamos a ser felices Aprendamos a borrar viejas cicatrices Sé que existe entre los dos un deseo de primera Porque a la hora del amor no tenemos problema No tengas miedo, vamos a convertir Este apartamento de solteros en un hogar No tengas miedo, espero en la puerta Porque la felicidad que anhelamos nunca había estado tan cerca No tengas miedo, espero en la puerta Para dos enamorados, este apartamento tiene la medida perfecta Ven, no tengas miedo, pero ven, no tengas miedo Decídete, dime que sí, porque esa es esa Es la movida correcta Ven, no tengas miedo, espero en la puerta No tengas miedo, espero en la puerta No tengas miedo, no tengas miedo, pero ven, no tengas miedo Me quiero quedar contigo Que lo matas conmigo Y formaremos un hilo No tengas miedo Porque felices seremos El apartamento de solteros en un hogar Te cuento que es para ti Que lo matas conmigo Que lo matas conmigo Y tú no te has decidido Sin ti me parece inmenso El apartamento que te ofrecí Ahora es uno de solteros Pero en adelante quiero Que este apartamento mío lo llenas con tu presencia Que me hace feliz No es grande ni es muy lujoso Marta, Andra, el lujo de tu cariño Mi apartamento es para ti Mi apartamento es para ti Dime lo que te detiene porque no quieres venir Mi apartamento es para ti Sabes que junto al cariño este apartamento te lo ofrecí Mi apartamento es para ti Mi corazón y mi sala están hechos para ti Mi apartamento es 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 para ti Decídete y mudate que no te vas a arrepentir Mi apartamento es para ti Aquí te espero y te pido Lo quiero ver convertido Que lo matas conmigo A partir de este momento Mi apartamento no he estado Mi apartamento es para ti Mil apartamento es para ti Mi apartamento es para ti Gracias por ver el video